Mi profesor se está volviendo loco, sus sesos ya no aguantan más Repite una palabra en voz baja que nadie logra descifrar Y ya es muy difícil de curar Tiene la más dura enfermedad La más común Los directores se preguntan quién es lo que tiene el profesor Sus compañeros saltan de contentos, no tomaron la lección Tiene la más dura enfermedad A esta edad no tiene marcha atrás Yo comprendo el porqué, mucho mejor que usted Se ha dado cuenta de que equivoco el tren No se asuste profesor, tal vez sea mejor Lo que vio en blanco y negro ahora está en color Mi profesor no se comporta de acuerdo con su dignidad Está quemando libros en el patio con extraña ansiedad Y ha empezado a imitar Hasta mi manera de hablar Los médicos no saben qué trastornar a mi viejo profesor Repite una palabra en voz baja para la que no hay razón La palabra no logras captar Solo yo la puedo pronunciar No hay remedio profesor Hasta que la aflicción Es la garra del fantasma de la frustración Sus colegas caerán Tal como usted Cuando se miren al espejo La próxima vez La próxima vez Mi profesor se está volviendo loco Su boca me pide perdón Mi profesor se está volviendo loco Su palabra es frustración Todos mis maestros en montón Caminando hacia el telón La palabra es frustración La palabra es frustración La palabra es frustración La palabra es to Beyblad Su actúa F rule No de Su actúe De Si Su actúe